Me llamo Roger Ferrero, soy de Barcelona, de Raval, de toda la vida. De hecho, iba a la escuela, caí enfrente del Magua. En esa época no existía ni el Magua, eran cabezas pequeñas, ya había un muro que tapaba algo que había detrás. Entonces yo, por aquellos años, empecé a patinar, sobre los 90. Entonces yo iba a Sants porque ya había gente ahí, me volví local de Sants. Y mucho más tarde, sí, pues se construyó Magua, aunque en principio no íbamos mucho. Porque gente nos decía que los boludillos eran pequeños, entonces pues no íbamos mucho. Hasta que empezó a venir gente de fuera y pues se creó lo que es el spot en sí y se creó lo que es el Magua y por lo que estamos un poco aquí ahora, ¿no? Pues me inspira cualquier cosa que me dame la atención. O sea, yo empecé a hacer fotos porque salía por la calle con la cámara o veía cosas y le hacía una foto. Luego, a veces no la llevaba y me pasaba tan bien. Entonces empecé a llevarla siempre. Y digamos que me inspira lo que me encuentro, ¿no? Las escenas, da igual de tipo que sean. Por ejemplo, fotos como estos dos niños, lo que a mí me gusta hacer porque es lo que a mí me encuentro yo por ahí, ¿no? Y buscar a dos personajes así, pues la verdad es que sería muy difícil. Pero basta. Tú la cae y ahí te las encuentras. No, me gusta hacer de todo. Tanto de retrato como pues foto de acción, como a veces pues no sé, que se cursa un perro y lo que me encuentre realmente. Pues para mí una buena foto es cualquier foto que te haga sentir algo, ¿no? Que la veas y digas, bueno, ya sea algo, un sentimiento o algo que digas que es bonito o lo que sea, pero que la veas y digas, oh, no sé, que te llame la atención, ¿no? Yo creo que un selfie. Nunca me he hecho un selfie, no sé, nunca haría eso. Pues con mis fotos realmente no intento representar nada. Es como contesté antes, lo que me llama a mí la atención, que primero, o sea, primero lo hago para mí, lo que a mí me llama la atención lo hago y luego pues espero, o realmente no, es que realmente no espero nada. Realmente, no. Sí que miro algunos clásicos, pero más por cómo manejaban los tonos de blanco y negro, que es lo que más me gusta hacer. Pero en el tema de ver qué hacen otros, no lo suelo hacer muy, no lo suelo mirar mucho. Sí, el proceso de mi trabajo cambió cuando empecé a usar carrete de blanco y negro. Yo empecé un poco tonteado con cámaras digitales, pero a la que empecé de blanco y negro cambió por completo todo, encontré mi estilo y seguí por ahí. Para mí es más fácil usar carrete que usar digital. Aunque haya un poco de polémica en esto, para mí es mucho más sencillo porque yo elijo los tonos que quiero en el carrete que compro. Y el revelado no siempre lo voy a hacer yo. O sea, entonces, para mí fue mucho más sencillo entender qué es lo que estaba haciendo cuando empecé a usar carrete, ¿no? Lo otro era jugar un poco. Suelo trabajar solo, pero claro, cuando ya dentro del mundo del patín, pues ahí nunca estamos solos. Entonces, digamos que el trabajo que me sale es causa del equipo que vamos. Tanto el que lleva el coche y te lleva el spot, como el propio patinador, el que al lado que está animando. Cuando se habla de skateboarding es en equipo. Fue mi primera vez que hice este tipo de foto también como movimiento cuando estábamos grabando para el prevídeo Pretty Sweet. Y la verdad es que sí, me da buenos recuerdos. Tengo un estudio donde hago otro tipo de trabajos. Pues porque no me niego a nada. A veces hago fotos de bodegones, de ropa, de cocina, de lo que sea, ¿no? O con modelos alguna vez. Sí, tengo un estudio y así. Si tengo que definir mi perspectiva en una palabra sería Life, que es un poco lo que yo creo que hago en mi trabajo. Captar lo que veo.